¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Algún lugar donde pueda conocer, no sé, amigos y divertirme? ¡Uno, dos, tres! ¡Ya te encontré! ¡Chicas, agárrense la vulva! ¡Chico, rásquense el escroto! Porque a partir de este momento, cruzamos los umbrales de la jotería e iniciamos una transmisión más con sus gurús, Reni, Oski y Gabito. ¡Comenzamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, México! ¡Buenos días, Argentina! ¡Buenas madrugadas, Europa! ¡Buenas tardes, Australia! ¡Buenas noches, Nezahualcóyotl! ¡Buenos días, Bordo de Sochiaca! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí, finalmente, después de tanto, tanto, tanto picarle piedra, picar botones y aquí en el nervio total. Ya estamos aquí, hermana. ¡Picar de todo! Sí, claro. ¡Picar de todo! ¿Qué tanto estás picando, hermana, por favor? Lo vamos a decir a lo largo del programa. ¿Qué tan largo? Pues, tan largo como quieras que dure. Se supone que terminamos a las 10 de la noche. La verdad es que estamos muy, muy, muy emocionados en este que es nuestro primer programa de esto que es para nosotros, pues, todo un sueño hecho realidad. Esto es 1, 2, 3, ya te encontré. Bien, estamos que nos morimos de nervios, la verdad, por ser la primera transmisión, pero, pues, vamos a echarle todas las ganas para que esto salga, pues, como lo tenemos planeado, ¿no? Yo creo que lo más correcto en este caso sería que nos presentáramos para que nos vayamos conociendo y vamos a hablarles un poquito de qué trata nuestro programa para que también, pues, estén al tanto y se vayan familiarizando. Y, obviamente, todos los jueves de 8 y media a 10 de la noche, pues, nos apoyen con su preferencia, ¿no? Vamos a empezar de este lado con un amigo. Por nuestro ingeniero técnico de audio y sonido. Que yo, en lo personal, quiero muchísimo. Ella es una de mis hermanas. Y, pues, sin más preámbulos, le voy a dejar que él hable y que se presente con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chiquillos, chiquillas. Aquí, bueno, yo soy el ingeniero técnico. Voy a estar aquí siendo la sombra de estas dos chicuelas. Van a revolucionar lo que es el horario de 8 y media a 10 de la noche. Así que no se pierdan, todos los jueves vamos a estar aquí acompañándolos y vamos a darles mucha información y muchos trucos para todos aquellos que quieran aprender más del ambientazo, ¿vale? Aquí les paso a presentar a mi siguiente compañerito, mi hermana, mi marido, mi todo, para que se presente la cursilería a todo lo que haya presente aquí. Pues es que si vamos a hablar de amor, pues es que obviamente aquí, aquí que todo mundo sepa, que todo México se entere, Europa, África, Oceanía, Asia. El bordo de Sochiaca. Porque llegamos hasta allá, entonces que todo mundo se entere que aquí desbordamos amor. ¿Por qué? Porque pues solamente vamos con todo. Y sí, pues yo me presento, soy Oscar o Oski para los que me conocen, para mis amigos. Pues ya estamos aquí, ya presentando, estamos aquí en www.clublobos.com-prayradio. Y también nos pueden encontrar desde Spreaker, métanse a la página de Spreaker, ahí buscan donde está Pride Radio y con mucho gusto nos pueden encontrar y nos pueden empezar a escuchar en vivo. Pero guárdenlo en su podcast para que, si no lo pueden escuchar ahorita, lo puedan escuchar al rato. Y por último me presento yo, mi nombre es Eric, bueno, algunas personas me conocen como René, otros como Reni, y bueno, para este programa pues voy a ser Reni. Yo soy del Estado de México, actualmente vivo en el DF. Señorita Estado de México. Señorita Catepec. Hermano, y obviamente, pues, aparte de que estos días han estado fríos, con ganas de apapacho, con ganas de empiernón, con ganas de cucharear, pues, antes de que empecemos este programa ya, con todo lo que da y con toda la información que tenemos, pues, prepárense una bebida. Prepárense una bebida caliente, prepárense un tecito, prepárense, bueno, si son borrachas, pues, prepárense un chupe para que entren en calor, pero si no, prepárense la bebida que, pues, obviamente, más, más, más les convenga. O un chocolate, cualquier, o échense encima al chacal, al mayate, si tienen, si no, aquí vamos a trabajar duro y tendido para conseguírselos. Y, pues, obviamente, hablando aquí con la hermana, la hermana Chule, la hermana René, pues, estamos muy, muy contentos de estar con ustedes el día de hoy, esperemos que, pues, les guste nuestro programa. La intención de este programa, ¿cuál es? Primero que nada, vamos a explicarles un poquito. Nosotros estamos aquí para entretenernos, para, obviamente, divertirnos. Este es un programa de, pues, comentarios, jotería, un poco de bufe, vamos a hablar de todo. Y, obviamente, está el chat. En el chat ustedes pueden estar en contacto, pueden... De cuerpo completo, donde vamos a ver qué... ¿Qué es lo que traen? Sí, sí, sí. Como dice mi hermana, no se pongan tan exigentes, porque acuérdense que, pues, la que escoge, no coge. Ah, claro, claro que sí, hermana. Y, pues, obviamente, aquí vamos a hablar de bastantes temas. Primero que nada, quiero que sepan que, pues, nosotros, la intención de este programa es compartir información y, aparte de compartir información, también, pues, ser un poco de servicio a la comunidad. Vamos a ofrecerles que, también, si ustedes cuentan con un servicio, con alguna pequeña empresa, negocio, algo que ustedes quieran ofrecer, que no sea la caricia, porque, obviamente, eso ya es otra cosa y ese es otro programa. Para eso están las aplicaciones. Yo conozco unas muy buenas. Ya después les estaremos dando tips. Conozco una de un osito, una de un antifaz, una de unas letras azules. No, bueno, aquí... Una amarilla con el osito, ya lo comentaste. No, sí, sí, fue la primera. Es que hay un buen de ositos, es que hay un buen de app. La del camaroncito muy buena. Hasta para los amigos costeños. Aquí, de todo hay, de todo hay en la viña del señor. Y, también, amigos, recordarles que, bueno, este es un programa totalmente, pues, sí, de desmadre, de bufe. De repente se nos van a salir unas cuantas malas palabras. Igual, también, por ahí, no sé, algunos insultos, lo que sea. O sea, pero recuerden que esto no es con la intención de ofender, es totalmente para pasar un rato bueno. No sé, queremos hacerles la noche. Que si ustedes, de repente, tuvieron un mal día, que se pelearon en el trabajo, los regañó el jefe porque no entregaron lo que les pidió, que se olviden de toda esa mala vibra que tuvieron durante el día. Y, entrando aquí a 1, 2, 3, ya te encontré, que se les olvide toda la mala onda que tuvieron. Sí, 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 que se les olvide porque realmente, bueno, aparte de que es jueves, hermana, hay que comentarlo también, viene fin de semana largo, viene, obviamente, un puentecito muy, muy a gusto, que hay muchos eventos para este fin de semana que van a poder disfrutar, que se van a poder desvelar. Y, pues, obviamente, platíquenos también para, platíquenos a qué eventos van a ir, invítenos, invítenos si quieren que vayamos a visitar algún bar, si quieren que vayamos a visitar algún show, algún espectáculo, con mucho gusto le damos promoción aquí. Y, pues, antes que nada hay que informar que estamos aquí en Gogo Bears. Estamos transmitiendo desde Gogo Bears el lugar que nos está auspiciando, recibiendo, acogiendo aquí en sus instalaciones. Y, obviamente, bueno, también a promocionarlo, ya que si nos está recibiendo aquí, nos está dando la oportunidad de transmitir, pues hay que informar que este es un bar para la diversidad, hermana, es un bar que está hecho para todos nosotros, que queremos un lugar tranquilo. ¿Qué pasa? Hay muchas veces que tú vas al antro y tienes ganas de alocarte un poquito, y, pues, obviamente, música y todo fuerte, hay veces amerita. Hay veces también, pues, uno dice, vamos a un lugar donde quieras conseguir un galán, a lo mejor donde te le quieras declarar al galán, donde quieras, pues, dedicarle a tu crush una canción. A tu chacal. A tu chacal, obviamente. Y aquí este lugar es el idóneo, hermana. Aquí es un lugar tranquilo. Donde, pues, tienes una vista increíble hacia un camellón. Panorámica. De la avenida Eduardo Molina. Aquí, desde aquí podemos ver el glorioso camellón, donde, bueno, yo les cuento un poquito. Yo ya he venido varias veces aquí a GoGoverse. Me la paso de lujo siempre que vengo. Tienen aquí, pues, de todo, ¿no? Tienen buena música, tienen alitas, tienen micheladas. Y no abajo de los brazos, obviamente. Bueno, esa ya es otra historia. Se los digo, cada vez que vengo aquí me llevo una muy grata experiencia. Y también les digo que desde acá tenemos una vista panorámica del camellón. Que ya más adelante les estaremos contando unas historias ahí medio macabronas. Que hemos visto a altas horas de la noche. Igual, a lo largo del programa vamos a ir presentándoles todas nuestras secciones. Que hemos preparado con mucho amor y mucho esfuerzo para todos ustedes. Todas ellas son cómicas, todas son de buffet, esperando hacerles pasar un rato. Muy agradable. Y obviamente, pues, qué mejor que empezar con un buen tema que es los chacales, hermana. Los chacales, esos seres mitológicos. Es ese personaje que nos quita el sueño, que nos quita la quincena, que nos quita la ropa, que nos quita la vertinidad, que nos quita, bueno, que no nos quita el chacal, hermana. Nos quita todo. Exactamente. El pensamiento, la atención. Es todo un personaje el chacal. Es alguien que no quieres, pero no puedes dejar. ¿Por qué? Porque el chacal es adictivo. El chacal se hace vicio. Uno se hace chacalower, chacafán, de todo. O sea, realmente no lo puedes dejar. Algo hace el chacal, hermano. Yo creo que el chacal es el regalo más delicioso que se nos ha concebido en esta vida. Esa persona, esa persona tostada, esa persona pequeñita, esa persona. No, también hay chacales blanquitos. ¿De verdad? Sí, sí, yo conozco uno que trabajaba ahí afuera de donde yo trabajo regularmente. Güerito divino, jo verde. Yo dije, este no puede ser un chacal, pero sí, hay varias especies de chacales. Chicos, platíquenos por nuestro chat en vivo. Platíquenos aquí directamente desde el programa. ¿Qué tipo de chacal es el que a ustedes les gusta? No se olviden, estamos en www.clublobos.com.pride.radio o directamente desde Spreaker nos pueden encontrar ahí. Y pues coméntenos, díganos, si ustedes ya tienen alguna experiencia buena o mala con el chacal. Platíquenos, queremos saberlo, queremos enterarnos. Y...